La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que derivado de trabajos de investigación e inteligencia, se logró el aseguramiento de 11 inmuebles que eran utilizados por integrantes del crimen organizado para realizar actividades ilícitas en el municipio de Tumbiscatío. A través de un comunicado, la dependencia estatal informó que los inmuebles asegurados son nueve casas habitación con acabados de lujo y dos cabañas. Ocho inmuebles se localizan en la zona centro y los restantes en el periférico norte de la población. Con el decomiso de estos inmuebles, en los que no hubo detenidos, las autoridades asestaron un fuerte golpe a la estructura financiera de este grupo criminal que opera en el Estado. Con información de Sandra Sainz, Informa Coasar TV. Con un total de 500 vacantes ofertadas por 16 empresas, se realizó en Morelia la segunda feria del empleo para personas con discapacidad y de la tercera edad. Estoy amputado del pie izquierdo. Una fractura y después me dio azúcar y se complicó y fue necesario la amputación. Estamos tratando de ver qué es lo que nos puede ajustar a la deficiencia. Mediante el programa Abriendo Espacios, el Sistema Nacional de Empleo, así como el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el Centro de Atención para la Cultura de la Discapacidad y otras dependencias, además de la iniciativa privada, ofertaron vacantes en distintas áreas. Para Coasar TV, Fátima Miranda. En Michoacán, la Secretaría de Política Social ha otorgado 2.500 vales a mujeres para realizarse la mastografía en lo que va de octubre. Y me parece perfectamente bien, aparte de porque es que no nos va a costar nada, es gratuito esto. ¿En anterioridad se ha realizado? Sí, yo me los he hecho, sí, yo año con año, gracias a Dios. Pero ahorita que escuché que se está haciendo gratuito, por eso vine ahora muy temprano. ¿Cuánto precio tiene aproximadamente? Como de 600 a 800 pesos, siempre nos ha costado. En el marco de octubre, mes de lucha contra el cáncer, Jesús Salgado Hernández, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1, comentó que desde julio del año pasado se han realizado 70.000 estudios de cáncer de mama en el estado. Para Coasar TV, Héctor Moreno. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, informó que se está a la espera de tener una información oficial respecto al recorte de recursos del programa de rescate de espacios públicos dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación. En entrevista dijo que la determinación depende de la federación y dicho recorte sería para generar un techo de recursos en apoyo a los damnificados de Baja California a causa del huracán Oril. Para Coasar TV, Fátima Miranda. En entrevista al secretario de Educación del Estado, Armando Sepúlveda López, aseguró que se están haciendo las gestiones necesarias con las Secretarías Federales de Gobernación y de Educación para destinar los 60 millones de pesos al programa de uniformes escolares a fin de apoyar a los industriales textileros. En entrevista informó que debido a la situación económica que atraviesa el Estado, varios programas no se han aplicado y destacó que en el caso del pago de becas a normalistas de Tiripetío, solo se les adeuda a septiembre y a las demás normales cuatro meses, que se espera liquidar en los próximos días. Para Coasar TV, Fátima Miranda. A 45 años de su creación, la secundaria número 2, Hermanos Flores Magón, continúa formando jóvenes en los valores humanos y la ciencia. Es un momento fundamental para contender algo más, para reconocer el valor más profundo de esta institución, que más allá de los desafíos y obstáculos que debió enfrentar, jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión educativa, abogando por la inclusión y el respeto a la diversidad. Con una ceremonia en la que se entregaron reconocimientos al personal con más de 20 años de servicio en la institución, el plantel celebró este 45 aniversario. Para Coasar TV, Fátima Miranda. La Secufit gestionará becas de apoyo en noviembre para los ganadores de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014, aseguró Ruth Huipe Estrada, directora del Centro de Cultura Física y Deporte de Michoacán. Hemos podido lograr ya que a partir del mes de noviembre tengamos un recurso de becas federales para ganadores de Olimpiada Nacional. En rueda de prensa, Ruth Huipe también señaló que se entregarán más de 200 mil pesos en premios para el Premio Estatal de Deporte y Mérito Deportivo 2014. Para Coasar TV, Héctor Moreno. Coasar TV, las noticias de Michoacán.